Es el bate más caliente que tiene la Liga, no solamente los Leones. Has remolcado siete en los últimos dos partidos. Sí, sí, hemos seguido trabajando, no he parado de trabajar. Me he mantenido haciendo mi rutina y, ¿sabes? Están saliendo, gracias a Dios. Bueno, Jimmy, el bate más caliente de la Liga. No hay forma de hacerte out. ¿Cómo estuvo esa preparación en el verano? ¿Cómo vino ese bate que supimos en Liga Independiente? Nos dábamos cuenta en los videos. Estaba muy bien. No, me he mantenido trabajando. Tú sabes que yo he sido un fajador. Yo no paro de trabajar y he ido mejorando algunos ajustes. Y, gracias a Dios, lo he puesto en práctica y me han estado dando resultados. En el caso de esta Liga, Jimmy, las cosas van cambiando. Ahora más brazos jóvenes, más velocidad. No sé si los cambios que has hecho lo hiciste pensando en eso. Pero ahora estamos viendo integrarse unos brazos con más fortaleza más temprano, sobre todo en el relevo. Sí, sí, sí. Como tú estás diciendo, yo cuando llegué aquí al equipo, yo me sorprendí. Yo dije, Fred, como muchos muchachos jóvenes con estos brazos, digo, no, tú sabes que lo único que no hay que hacer es tratar de hacer mucho. No se puede cambiar mucho. Lo que hay es que mantenerse en el punto de contacto y, ¿sabes? Lo que hay que buscar es el picheo tuyo y tratar de no fallarlo. La clave es tú tratar de no fallar tu picheo. Jimmy, ¿me escuchas ahora a mí? No, no. Sí, sí. Ah, ya me escuchas. Yo decía en la transmisión que, por ejemplo, estaban los dos veteranos, ahí tú y Eric, uno detrás del otro. Porque ahora el equipo tiene un grupo de muchachos jóvenes ahí de mucha calidad. Y esos muchachos te preguntan a ti. Tú le vas informando algunas cositas de la Liga cuando viene un picheo ya que tú conoces y ellos no. Claro, claro. Para eso es que estamos aquí, para ayudar uno al otro. Yo siempre voy a estar disponible para ayudar a mis muchachos cada vez que ellos necesiten de mí. Nunca va a haber un Jimmy, nunca un no de Jimmy. Yo siempre voy a estar para todos ellos y poder darle la instrucción que ellos necesiten. Jimmy, por último, de mi parte, Albert Pujols. ¿Qué te pareció a ti ver ahí a Pujols y que el hombre se va a reportar en cualquier momento que va a jugar con el equipo? Mira, eso es algo increíble, impresionante. Que cada uno de nosotros aquí nos ha caído súper bien. Porque la ayuda de Pujols aquí, nada más no es porque él acaba de llegar hoy, sino porque la ayuda que nos va a dar con los muchachos. La experiencia de Pujols y todo eso que vamos a seguir aprendiendo con esa leyenda, es lo mejor que le ha pasado a nosotros aquí ahora mismo. Jimmy, te felicitamos. Que las cosas sigan saliendo bien. El equipo necesita, como todo el mundo está buscando, arrancar bien. Sabemos el valor que tiene aquí empezar ganando partidos. Es un calendario corto. Sí. El papá Santiago sí está contento. Eso sí, segurísimo que sí. Eso siempre, eso siempre. Eso es bueno, empezar bien así como hemos empezado. Lo único que hay que seguir es la rutina y no bajarle. Seguir trabajando duro y seguir jugando el juego como lo estamos haciendo. Bueno, gracias hermano. Suerte. Seguir trabajando duro y seguir jugando el juego como lo estamos haciendo.